¡Hey! ¿Qué tal esa pandilla de Freestyle? Bienvenidos a un episodio más de el podcast más rapero del mundo. Es el podcast de Freestyle TV. Mi nombre es Jaco Garza, a.k.a. J. Acción. Y el día de hoy andamos chido, carnal, porque regresa con nosotros nuestro carnal M. Clay. Aquí andamos, carnal. ¿Cómo andamos o qué? Ah, pues, carnal, como 50 programas te perdiste, güey. Discúlpame, güey, es que andaba en un viaje de trabajo y en largo, güey. Y en largo. Andabas arreglándolo del mundial. Es correcto, güey. Fuimos a Qatar a dar una vuelta, güey, porque estaban tardados con los estadios, güey. No, con madre, carnal, que chido que ya andamos de regreso, estamos dando. Antes de pasar con nuestro invitado, queremos, bueno, decirle a toda la banda que nos siga en todas las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Freestyle, Espacio TV, Espacio Mitigriega. Y, bueno, recuerden que seguimos haciendo mucho contenido, podcast, live session y, pues, bueno, bastante. Ya próximamente también empezaremos cubriendo eventos nuevamente. Es correcto, digo, es algo que nos caracterizaba en mucho tiempo. Entonces, vamos a andar otra vez por las andadas, viejo. Sí, ¿no? Y, bueno, este programa, recuerden que lo estamos grabando ahora con nuestros carnales de 4x7 Studio. Así para que sigan todas las redes sociales y vean los servicios que les pueden ofrecer. El día de hoy tenemos un programa muy, muy chingón. Con nosotros está Radio 24-7. Buenas noches. Carnal, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Radio 24-7 y, pues, nada, un placer estar aquí con ustedes. ¿Atorado en el tráfico? ¿Atorado en el tráfico? ¿Atorado en el tráfico? Un poco tarde, casi no me... Pero... Aquí estamos, aquí estamos. Bien. Gracias a Dios. La actitud es lo que importa, carnal. Sí, no, hoy te mandé mensaje que voy un poquito tarde y ahí al Uber de que, oye, güey, ¿cuánto te marca el pinche? Subele arriba el 50, acelérale. Sí, sí, sí. Vimos un Mustang en chinga y le digo al compa, güey, así deberíamos de ir, viejo. Y ahora está así como que, pendejo, güey. Sí, sí, sí. Sé que vamos en un carrito, pero tú... Sí, tú dale, dale, machín. El vato volteándote a ver en su versa. No puedo, viejo. No mames, pero sí. Carnal, digo, siempre nos gusta empezar con la preguntita de cajón, ¿no? Esa pregunta de, platícanos un poquito sobre tus inicios, güey. ¿Cómo fue que surgió este proyecto de Radio 24-7? Ahorita, es muy interesante que ahorita vamos a pasar del por qué Radio 24-7, ¿no? Me imagino que todos te lo preguntan, pero siempre es bueno que la gente se entere, ¿no? Platícanos un poquito sobre esos inicios, güey. ¿Cómo fue que te fuiste metiendo tanto a la música como ya a la cultura hip-hop? Pues, fíjate que mis inicios fueron... Yo bailo break. Entonces, estuve bien pegado ahí en el breakdance. Unos que ocho, nueve años. Entonces, siempre fue como... El inicio fue... Por eso ahorita que venía el podcast, ahorita me dio como un flashback. Vi a los de Mente en Blanco, güey, en el podcast. Y dije, no mames, viejo. O sea, fue Mente en Blanco. Yo era... Cuando estaban ellos en el top, yo era como cada fan de Mente en Blanco. O sea, estaba chido, ¿sabes? Y nos invitaban a grabar porque... No sé si ubican a Nexo, que era de ahí. Sí, claro. Andaba con la hermana de unos compis. Entonces, invitaban. Teníamos un grupillo que se llamaba Rap Urbano Clan, ¿no? En la SECU. Rappeamos, pero como no tenía estudio, pues la neta grababa una canción y me regresaba a mi casa. Estás hablando que 2012, ¿2010? Sí, 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 2010, más o menos. Sí, bueno, digo, porque lo de Mente en Blanco, ya todos se saben la historia, fue en el 2012, o entonces 2010. Sí, más o menos, más o menos por ahí estaba bien. Estaba en la SECU, estaba todo chamaquito. Y pues no tenía como la percepción de decir, güey, yo no canto. O sea, no sé cantar, nunca voy a ser un cantante o un rapero. O sea, pues no se canta. En mi pendejez de la SECU, ¿no? Entonces empecé a X-Grafitearlo, empecé a bailar después y empecé a encontrarme con la cultura del hip-hop de baile, güey. Por medio del breakdance. Ajá, entonces era como, no mames, escuchaba Can Cerbero, escuchaba Nach, güey. Escuchaba muchas cosas que me hicieron reflexionar mucho, güey. Pero pues ya estaba dentro de la cultura del baile, ¿sabes? Sí, me encanta, güey. O sea, de hecho vi que vino Goss. Vino Goss, estuvo B-Boy Q hace poco también. B-Boy Q de Simple Crew. Yo nunca estuve en una crew porque siempre era como, bailaba en arqui. Entonces ahí me gustaba como bailar con todos, viejo. No me gustaba que solo bailar con unos, güey. Era como que, güey, me gusta bailar con ellos. Y yo también con ellos, también con ellos. ¿Pero alcanzaste a meterte en alguna competencia, güey? Sí, me metía algunas, pero nunca fui como de ganar. Y la neta tampoco me gustaba. Bailaba más por bailar, porque me gusta un vergo bailar, ¿sabes? Entonces iba con Simple Crew, con Northside Kings, con los de aquí, ¿no? Entonces se ponía chido, ¿verdad? La edad cero. Pero pasó el tiempo. Escuché a esas voces como Nachi Cancer, pero que, güey, no mames. O sea, tienen algo que decirnos. No ocupan cantar, ¿sabes? Tienen algo. Entonces por eso empecé a hacer música. Y fue hace, ¿qué? Tres años que empecé y dije, güey, al Chile escuchaba mucha porquería, güey. O sea, en todo lo que decían, güey. O sea, no solo en rap, sino en cualquier tipo de música. O sea, güey, hay mucha mierda, güey. O sea, cualquier cosa que diga, güey, que sea más o menos coherente, güey, puedo cogerme unos cuantos. O sea, dije, no mames. Y también me gusta mucho el video, güey, la fotografía, etcétera. Entonces también veía los videos y decía, güey, al Chile yo no quiero... El clásico video con la banda atrás y yo rapeando. Exacto. Yo decía, güey, yo también hago mercadotecnia. Decía, güey, nadie le va a importar verme la pinche jeta rapeando si nadie me conoce, viejo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo música. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué estoy diciendo? Lo ocupo poner, güey, en el video, ¿sabes? Entonces, igual, güey, me tripeaba con los videos y era como, ok, armé la rolita. Un compi del estudio que se llama, no recuerdo cómo se llama ese estudio, pero es mi compi, Kayet, de Produce, Herbey y Same Iron, que son los titos de un estudio. Ellos empezaron a hacer música y me dicen de que, oye, viejo, yo les empecé a ayudar con el marketing. De que, pues, hazle así, más o menos, tira esto. Y me dice el productor, oye, ¿no quieres una rola? Te pago con una rolita, carnal. No, 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 no me estaba pagando, era como que, güey, dije, va, pues, a huevos, a Simón, chido. Y me tiró una rola, güey, me gustó, dije, no mames, lo voy a hacer bien. O sea, pero en ese momento escribiste o ya más o menos traías como que una idea de algo que querías hablar. Solo estaba, tuve una etapa como de un año antes, estar baile y baile y también rapeando, güey. Entonces siempre estaba rapeando y freestyle, y freestyle con dos compas, güey, en un depa. Y nos la pasamos ahí un año, o sea, de que no solamente freestyle, de que trabajaban, de todas esas cosas, güey, pero de que... Con el pinche refrienzó, güey, pero baile y baile. El baile no faltó. No, güey. Ahorita acabas de decir, digo, haciendo un paréntesis, de continuar con la historia, acabas de decir algo bien chido, güey, que yo me he dado cuenta mucho porque he tenido la oportunidad de grabar mucho lo que son los B-Boy City. Yo he tenido la oportunidad de documentarlos bastante, ya por lo menos desde hace como unos ocho años. Súper cool. Pero me he dado cuenta de algo bien interesante. Los B-Boys, sobre todo aquí la cultura o la escena regia, consumen mucho rap, güey. La banda consume mucho rap. Cosa que no pasa al contrario, ¿sí me explico? El rapero normalmente, o el MC, pocos MCs consumen breakdance. Pocos MCs van, y yo porque voy a los eventos, a los eventos de breakdance, me topo muy pocos MCs, güey. ¿Sí me explico? Y digo, a lo mejor también, obvio, no todos los B-Boys van a los eventos, pero sí me he topado mucho que la banda sí consume el rap local, o sí consume. Ya, ya, ya. ¿Sí me explico? O sea, sí están un poquito más inmersos a los demás elementos de la cultura, cuando el rapero muchas veces, como que, ah, es nomás el rap, güey, y muchas veces se olvidan de esos elementos. Ah, ya te caché, ya te caché. Que incluso también viene de la mano de lo que decía él ahorita, ¿no? La parte del video. O mucha de la raza, o la mayoría de los raperos, sí es esa parte egocentrista, güey, de que es mi video, yo tengo que salir en el video. Y no toman esa parte de decir, oye, si es una historia, ¿por qué no lo manejo un visual diferente al de simplemente yo salir en el video? No, incluso, güey, puedes salir y que tu ego esté, pero haz algo, cabrón. O sea, si estás diciendo que estás borracho, güey, vete borracho. Y si estás diciendo que vas por una calle, pues vete por la calle, ¿sabes? O sea, tampoco. O sea, eso es lo que voy, ¿no? Tampoco es como que haga super videos conceptuales, pero sí es como darle ese pequeño, güey, echarle tantita ganas, ¿no? O sea, como que un conceptito no te cuesta nada. Y es como por eso que... Entonces, carnal, grabaste esa rola. Grabaste esa rola y te dio un click. Sí, grabé esa rola y dije, no mames, o sea, primeramente dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, si ya la rola estaba chida en el estudio, dije, güey, pues ya voy a hacer todo bien. O sea, voy a hacer la portada, voy a hacer la foto, voy a hacer el video, voy a hacer el Spotify, voy a hacer todo. Y pues me puse a hacerlo con mis compis, papás, armé el video, salió con madre y de ahí fue como que, güey, no mames, o sea, lo voy a seguir haciendo como una parte... Estoy como peleado con la pinche palabra trabajo y hobby, güey, porque para mí el trabajo es igual que mi hobby, ¿sabes? Entonces, me gusta mi marketing y lo hago, ¿sabes? Entonces, me gusta la música y también la hago, pero pues para la gente es como, ah, un hobby y un trabajo. Entonces, bueno, fue como un hobby, ¿no? La música fue como que, ah, bueno, lo voy a hacer constante de hobby, pero pues en sí no lo veían de hobby la gente porque decían, no mames, estás haciendo todo, güey, o sea, todo lo que se tiene que hacer, pues sí, güey, o sea, ¿por qué lo haría valiendo verga si lo tengo? Pero bueno, ese conocimiento que tienes del marketing te ayuda o te abre un panorama de lo que se debe de hacer. Mucha gente a lo mejor no lo sabe. Hace poquito tenía una entrevista con unos compas de La Real y ellos me decían, eh, güey, pues es que cuando nosotros iniciamos no sabíamos que teníamos que registrar nuestra canción, no sabíamos que teníamos que registrar el nombre y estar posteando y cosas de eso. Bueno, es que antes estaba bien cabrón, o sea, ya es que Santa Fe Clan le pagaban y ni sabía que le estaban pagando en el YouTube, ¿no? Sí, claro. O sea, pero ahorita ya con el conocimiento, con Goalie, ya es como que, güey, ya te puedes poner el nivel de, yo que no habías hecho música, güey, me puse el nivel de muchos raperos y fue como que, entonces, yo creo que sí en el tiempo pasado sí estaba más cabrón, o sea, ustedes, pues obviamente lo saben, güey, no había nada, güey, nada. De hecho, es algo que le decimos mucho a la banda y a lo mejor lo podemos relacionar ahí. Si en estos tiempos tú haces música y no sabes moverte, o sea, vaya, no sabes por lo menos las cosas básicas que deberías de hacer con tu música, desde ahí estás mal, güey. Lo hablábamos hace poquito, güey. A nosotros los raperos de antes, estábamos que nosotros rapeábamos hace 20 años, bueno, hace 10 años rapeábamos todavía, güey, pero nosotros somos de hace como 20, 22 años, güey. Sí, yo me metí a ver todos sus videos, o sea, hasta, dije, no, güey, es que me apareció así en la puerta de YouTube, a esa pata, y luego te vi a ti bien morrito, y dije, no, no, güey. Bueno, este programa tiene desde el 2012, güey, pero nosotros ya rapeábamos desde el 98, güey. Verga. Nosotros le decimos a la banda, a nosotros sí se nos puede perdonar, güey, que antes decíamos grabaciones malas, ¿sí? Grabaciones malas, grabaciones caseras, pero ahorita la banda ya no tiene excusa, güey, porque hasta te encuentras tutoriales que la banda graba con su celular la voz y les cae bien vergüenza, ¿sí, güey? Entonces yo creo que la banda, la banda ahorita con tantas herramientas que hay y todos tienen un celular con YouTube, güey, este, creo que se deben de informar más para poder hacer cosas de calidad, güey, ¿no? A fin de cuentas, digo, y habrá banda que dice, ah, es que yo hago rap por amor, pues sí, güey, pero a fin de cuentas si lo estás queriendo transmitir es porque quieres que alguien te escuche, güey, tienes que darle un respeto a esa banda que te escucha, güey. Sí, no, y mi rap completamente es por amor, o sea, por eso trabajo en marketing, güey, para no estarme peleando por mamás de dinero y que, porque me he topado ahorita con unos pinches cuantos julianes bien falsos, güey, que digo, no mames, o sea, pues bueno, no es mi trip, por más views o por más esto, y que, ah, pues a la verga, ¿sabes? Por eso estoy trabajando. En algún momento se puede dar, claro. Sí, para que me quede dinero, pues, güey, yo encantado, claro, todos encantados, pero pues si no lo quiero hacer, es música, viejo, es música, es transmitir, no puedo andar ahí de que, ay, que sí, por la lana, y que, ah, ponte a jalar y agarras tu lana, o para mí lo he dividido mucho, ¿no? Porque no me gusta como el, mucho el dinero con ese pedo, es como prefiero darle el sentimiento y lo natural y que vayas a salir, ¿sabes? Y que al fin y al cabo de todo, güey, o sea, primero te tiene que gustar a ti, güey. Claro. O sea, no simplemente vas a hacer algo con un tema solamente por pegarla, por recibir, si dentro de ti, güey, no te va a llenar completamente lo que estás haciendo. Sí, güey. Que ahí está medio extraño, güey, digo, se puede, se puede dividir opiniones, güey, puede ser válido que alguien, que sea alguien un producto, ¿sí me explico, güey? O sea, ya estamos llegando a ese punto y lo platicamos, no me acuerdo en qué podcast, güey, lo platicamos que, que la industria está creciendo tanto que ya pueda surgir un grupo que sea un producto tal cual, güey, que sea una, por ejemplo, una voice band, güey, ¿no se me explico? Que sean cinco vatos que rapean, güey, y que dices tú, güey, eso nosotros no traen, no traen calle, güey, pero pues alguien los armó y rapean chido y a lo mejor se den bien. Sí, claro, eso sí se puede hacer, pero fíjate que ahorita, ahorita que me, que dijiste eso, abro como un paréntesis y es como, güey, también estaba pensando que a veces rappers me decían, o amigos, oye, güey, yo quiero como un sonidito que pegue para TikTok, para hacerlo baile de TikTok. ¿Quién casa a tu madre, güey? O sea, la neta, güey, si tú haces tu música, viejo, a gusto, y como lo sientas bailando, va a pegar en TikTok, o sea, eso, a mí personalmente se me hacía, se me hace, o sea, yo en mi mente pensando de que, güey, nunca haría como para un TikTok, porque al final es música, viejo, no hay un, no hay un, bueno, al menos no creo que haya como, que haya como un algoritmo que, ay, este reggaetonero, güey, a la chava le gustó eso y se le pegó y se le pegó, mejor haz lo que te, que te gusta, como dice Maco. Sí, te gusta el camino natural, te gusta el camino. Y ahí va a salir algo. Sí, sí, sí. Que vaya dando. Y que al fin y al cabo va a haber alguien que conecte contigo y ese alguien lo va a transmitir con alguien y también va a conectar y se puede hacer orgánicamente de otra manera. Sí, y bueno, yo al menos me sentiría más natural compartiendo algo que yo hice naturalmente porque a mí me gustó, porque yo creí que era bueno para lo que estaba haciendo. Sí, a ver. Carnal, cuando, cuando empezaste, bueno, cuando ya grabaste esta canción, ¿ya traías ese apodo de, de ese acá de Radio 24-7? O sea, ¿ya desde que bailabas o...? Ah, no, ahí lo creé. Ah, a ver, va. Ahí lo creé, ahí creé el apodo de Radio 24-7. Este, yo me llamo Darío. Entonces, es un anagrama de Darío si combinas las letras se forma radio. Entonces, era, la neta me tripé como dos días, ya ves nombres griegos y chinos y acá y cosas bien raras, güey. Me iba, me iba a llamar creo que Buongiorno y andaba buscando y cosas bien raras. Dije, güey, Darío, Darío, ¿Qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Dije, no mames, radio, también verga. Y yo siempre en el béisbol jugué 12 años béisbol y fui el 24. Dije, no mames, Radio 24. Dije, güey, merch o lo que ocupe o la chingada. Siempre quiero estar abierto y a mí me gusta siempre estar activo, güey. Hay una frase de Nampa básico que me gusta mucho que dice, entre más menos me agoto y es como, güey, me identifico y dije, güey, área 24-7 y no había puras playlists, no había ningún artista. Ok. Entonces, dije, le pongo 7 con letra y no hay ningún artista, literal, lo busqué, ninguno. Entonces, me verifiqué en todo, güey, o sea, yo me puedo verificar en todas y estoy, está libre, güey, aunque se oye muy básico, está libre. Entonces, dije, güey, si no me busquen a mí, busquen la playlist y a lo mejor salgo y el alcoholismo ahí está, pedo. Me queda al chile. Otro punto bien pensado, banda que, no me acuerdo quién lo decía, ah, bueno, por ejemplo, hace poquito Geas le hizo un comentario a un compa que decía eso, ¿no? Bueno, a un artista que dijo eso, güey, tu nombre está muy parecido al de muchos otros artistas que ya conozco, ¿no? Entonces, trata de buscar algo más original, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Ramón Palacios, me acuerdo que hace mucho el comentario de, trata de que todas tus redes sociales, güey, tengan el mismo nombre, porque no te vayan a buscar en una red social con un nombre, luego en otra red social con otro nombre y se hacen desmarro. Es lo mejor que tu red social sea, oye, ¿cómo estás en red? No, que aquí, no, güey, en toda red, radio 24, 7 con letra. En todas. Y ya, no batallos. Sí, sí, exacto. Por eso los pueden buscar como Freestyle TV, en todas las redes sociales. Pero, pero también es como, como dato, es una labor muy básica al decir, güey, antes de ponerme el nombre, lo busco a ver si está o no está, si no está, chupando, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Carnal, ya, ahora, bueno, ya que te empezaste a meter de lleno a la música o que te empezaste ya a empezar a grabar, ¿has pensado en grabar, no sé, un EP, un LP, o has estado sacando sencillos? Pues, ahorita nada más tengo cinco canciones, viejo. Va. Entonces, saqué mis primeras dos canciones, este, ahí hubo un lapso en el cual pasé por cáncer, entonces, estuve un rato, un año de que, pues, parado. Y, gracias a usted aquí, todo chido. Y saqué otras dos rolas para sacarlas cinco, y ahí dije, ya, o sea, este pedo, la neta, me empezaron a llegar cosas chidas, o sea, como te decía, en el break, la neta, o sea, me metí a varios retos, pero nunca era como que el top y la verga, ¿sabes? Y en la música, güey, me pasó que en Remex, güey, o sea, me dijeron, güey, quedaste en primer lugar, güey, pero nadie te dijo, güey. Nosotros platicaremos esa historia. Sí, güey, la neta, pero fue como que, yo me agüita en mi casa, güey, fue como que no mames, y luego me dicen ustedes, de qué, pues puta, bueno, ya en primer lugar, y luego me meto a otro concurso, güey, que fue de, me invitó, creo que, no, nadie me invitó, güey. ¿Tú lo hiciste en la convocatoria y te metiste? Sí, ya había una convocatoria y tenías que pagar 250 bolas para entrar. En ese momento no tenía dinero, pues no pude pagar. Dije, no, pues ni pago. Y le hablo al organizador, le digo, oye, ¿aún puedo pagar? Me dice, no, viejo, tienes que meterte a un cipher, y si en ese cipher pasas, de ese cipher sacan a dos, y esos dos participan con los 16. Ok. Y ya, pues, si pasas a esos dos, qué puta, pues, me prendí, fui, güey. Del cipher pasé, y del cipher quedé en segundo. Dije, sí, o sea, en el break nunca, viejo. Sí. O sea, en el break nunca, en la primera me cogían, o sea, como que pum. Y en la música sí lo he sentido muy diferente, me invitaron, Cuba me invitó a tocar en el 15 aniversario del Museo del Noreste, y la neta, dije, no mames, o sea, estuvo muy chido. Nunca me habían pagado. Un saludo a Cuba, que le vamos a cobrar ya por mención. Ya, en todos los programas de los años. Un saludo a Cuba, la quiero mucho, la verdad, se pasó a la lanza. Esta presione, presione con el segundo capítulo, así que ya próximamente lo sacaremos. Y que la vimos el domingo, por cierto. Sí. Bueno, Estuviste ahí, sí, cierto. Sí, sí. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy cool. Sí. Nunca, pues sí, nunca había tenido una presentación como, pues sí, tan, la sentí muy importante, porque cuando estaba en la sala, con todos los directivos y ahí, que nos estaban entrevistando del proyecto, estaba Frankie, Soul Machine, que también tocó ahí. La neta, los títulos están bien prendidos, ¿no? Entonces, yo veo a alguien que está en el micro, y está diciendo sus palabras, de que lo que significa el proyecto, y dije, no mames a huevo, o sea, estoy para, o sea, no me había dimensionado donde estaba parado, fue como que, ah, me invitaron a tocar, yo le dije, oye, Cuba, voy a invitar a un compi, se llama Boggy, porque también me lo voy a ir contigo, que no, o sea, si quieres ir acá, y dije, bueno, ok. Entonces, ya ahí dimensioné como que, ok, güey, si salgo, pues, un poquito más arriba, ¿sabes? Entonces, igual lo tomé, igual formal, en serio, yo hice una coreografía, me gusta mucho como hacer coreografías, y tengo, pues es que bailo, viejo, y tengo compas bailarines, entonces, güey, representar al pedo bailando, nos encanta. Con madre, sí, entonces armamos una coreo, güey, la tiramos ahí, nos fue con madre, y nunca, güey, nunca me habían pagado un peso por mi música, güey, o sea, era como que, pues, tirando mi música, y Cuba y me pagó, o sea, nos pagaron, y fue como que, güey, bien verga, vamos por la cheve y los tacos, güey. Claro, ahí le repartí a los bailarines, a los segundos, sobres, y le dije, no, después va a llegar chido, güey, pero la verdad fue como que, güey, o sea, la verdad fue como que, sucedieron cosas, sí, sucedieron cosas rápido, y, pues sí, fueron rápidas las cosas, en el break no fue así, en el break estuve cinco años tratando de hacer un fler y un with me. Pero fuera de eso, la experiencia de estar en ese entorno, ¿sí me explico, güey? Porque muchas veces la banda, pues obvio, o la gran mayoría de los raperos, pues se encierran en eventos de rap, ¿sí me explico? A otras escenas, ¿no? Qué chido que pudiste estar ahí, pudiste presentar tu material, güey, ¿cómo viste la reacción de la banda? Bien, güey, había una señora bien prendida, como de ochenta años, con una playera de rock, así, que a huevo, y yo dije, no mames, o sea, a nosotros nos pasaba, cuando nos rapeábamos, nos pasaba que también de repente nos metimos a algunos concursos, nosotros tenemos siempre la historia, la anécdota, de que nosotros nos metimos a un concurso de rock y de ska, y lo ganamos cantando rap, mames, respeto, eso es respeto para el rap, después las contaremos bien machín, pero la ganamos cantando rap, de hecho nos decían, oye, pues es que, este, pues como los jueces ya decidieron, pues les tenemos que dar el premio, y nos dieron el premio, y todos se enojaron, porque se dieron rap, pero nos fuimos, aguchados, amando poder, pero nos fuimos con quince mil baros, ¿cuándo fue? Ese fue de treinta, no sé si contamos, es cierto. Es súper verde, viejo. Compramos micrófono y tal, pero, no mames, está bien chido, pero, wey, ¿y por qué estaban enojados? Porque no eran, porque no éramos, pero se vio bien el show, sí, pero es que, sobre todo, yo creo que el más enojo de ellos fue que, cuando nosotros fuimos a hacer soundcheck, nos dijeron, ¿qué instrumentos traes? y lo, no, eso es pura pista, no traigo nada. Entonces, entonces los vatos nos dijeron, ah, wey, es que es para rock y ska, pero los podemos invitar como grupo invitado, fuimos como grupo invitado, no fuimos como concursantes. Y como que ya ganamos, obvio, no le dijeron a los jueces, y los jueces dijeron, no, pues estos vatos, y ganamos. Bueno, mi puta es. Ahí a todos los de Ska, estos objetos, listos, los 30 bolas, no, mínimo mil, te van a decir. El punto está, wey, que también estuvo bien chido, wey, porque ese día, pues fue en la macroplaza, por lo menos yo recuerdo que se nos atacó dos o tres personas ya grandes, wey, así de que, ay, está bien chida su música, que no sé qué. Entonces, cuando dices tú, cuando conectas con alguien, obvio, del entorno del rap, pues siempre va a haber gente que conecte, y tus compas, obvio, siempre te van a apoyar, aunque no les guste tu música, wey, este, pero cuando ya sabes que conectas con personas que dices tú, esos güeyes ni de pedo escuchan rap, wey, sí, está con madre, wey. Es cuando empieza como que, a la verga, algo estoy haciendo bien, algo, sí, sí, güey, la neta, y fíjate que yo siempre cuando, cuando empezaba a escribir decía, wey, quiero que mis palabras las pueda tirar a quien sea, o sea, si estoy en el escenario, que esté mi mamá y que esté lo que sea, ¿sabes? Y era como que, wey, estaría chido que mi sobrinito, ¿no? Estuviera ahí tocando mis canciones, y en eso del 15 aniversario, el batito estaba ahí, wey, qué bonito. Wey, porque luego tuvieron, estuvieron también en el evento que ya fue en la explanada, ¿no? O sea, ese que tú comentas, lo hicieron, fue como que más a, en uno de los, de los, adentro del museo. No, fue en la explanada. Ah, fue ese. Sí, sí, sí. Que también estuvo los carnales de la Bunfaya. Sí, los Bunfaya, estuvo ahí donde estuvo Frankie Sommachín, el último. Y Yena. Yena, Cheje. Y no estuve ahí, no me acuerdo quién. Ya, ya, ya. Ahí estuvieron varios. Sí, sí, ese sí lo viste, estuvo chido. Ah, y uno de la cumbia viejo. ¿Quién? El sonido Dueñes. Ok. Que él quitando Dueñes con Celso Piña y Jau, prendido. Carnal, pasando al tema de, ahorita lo platicabas, ¿no? De los, de los visuales. ¿Qué tanto te involucras, Dueñe? Tú los produces, te los producen, ¿cómo está un poquito ese tema? Visuales en. Los videos que has hecho. Pues, más que todo no tengo tantos visuales, porque es como más, pues todo, o sea, prefiero grabarlo y contar la historia, así que, esto, ¿sabes? Y, pues, no sé, el primer, el primer video, me lo grabó, me lo grabaron dos compis de la agencia en la que grababa. Ok. Y, y pues ya, wait pa' todos, chérecita y ya, ¿sabes? O sea, y me lo editó un compi, no era un compi, me lo editó alguien de, de fuera, que era como conocido y, y ya, le pagué porque me metía unos, como unas luces y así. Simón. Y fue todo. Pero ya ahí afuera, pues todos los videos son, son compis que tienen cámara y son una pistola y ahí andan, o sea, saludos pa' Beto Sierra. Ajá. Por cierto. Y viejo Patch, que son los titos de, de, de las cámaras y, y pues ya, nosotros armamos el, ustedes arman todo. Sí, sí, sí. Pero te gusta meterte a la idea, o sea. Ah, sí, yo hago el guión, o sea, siempre yo hago mi guión del trip y ya se los bajo estos titos. Digo, obviamente se juntan conmigo, pero sí soy muy, pues sí me gusta todo, pues yo canté la canción, güey, o sea, todo lo que quiero representar, lo voy escribiendo, lo vamos haciendo, y hay que, güey, el proceso de cómo haces tus rolas, güey, o sea, por ejemplo, pues hay muchas razas que a la mejor dice, ¿sabes qué? Yo escribo mi rola, si después le monto un beat, o si hago un beat, hago mi rola, ¿cómo es el proceso ese para, para hacer tus canciones? Yo la neta empecé a beat de YouTube, me escribí a la rola, y fui con el productor, y dije, oye Joaquín, hazme un beat similar, con los mismos, nomás quiero, quiero más salsita, y quiero más un reggae, y quiero más un hip hop, y quiero que esté duro, y ya le pasaba mis sentimientos al Julián, y el beat, y ya sobre eso me lo hacía. Ya, ya. Eso es lo que he estado llevando hasta ahorita, pero ahorita ya estoy trabajando en un álbum, con 20 Street, y ahí es un tito que es producer, John Garrett, que es el de los controles ahí, y el otro tito se llama Tarzani, y es guitarrista, ¿es guitarrista? Baterista, y hace más cosas el Julián, no sé qué más, produce, más instrumentos, pero los que me acuerdo ahorita, que es una pistola, es en batería y guitarra, solito ya le estoy metiendo, tengo, en mi álbum es como solito, un inicio con guitarra güey, bien natural, un riff de este güey, y luego le va metiendo más cosas, ya se está haciendo como más orgánico. Ya que acabas de tirarlo del álbum, traes fecha más o menos, como para cuándo sacarlo, planeas sacarlo como singles, o lo vas a soltar. No, lo voy a soltar todo, y es un álbum de 12 rolas. A la vieja escuela, a la vieja escuela. Y sobre todo un álbum que ya, digo, 12 rolas ya no todo mundo saca de tantas. Sí, ya normalmente la banda empieza a ser, pues sencillo prácticamente, la banda de partidas es sencillo. 6, 8 rolitas, pero... Sí, no, es que Radio 24 7 son 12, 12 palabras en todo. Entonces lo voy a poner así, ya son 12 rolas, y le voy a poner el primer nombre de R, la primera rola se va a llamar Raúl. Sí, con la R. Yo me llamo Raúl. Y la segunda con la A, y así se va. Exacto, exacto. Ah, trae su concepto. Sí, sí va a estar muy duro ese álbum, la neta, creo que, es que no había escrito, no había sacado rolas después de lo que pasó del cáncer, la neta, fue un proceso bien complicado, güey, o sea, apenas ahorita estoy saliendo, estoy, tengo como unos 4 o 5 meses que ya, pues algo más, güey, pero más que todo me, me tripeó mucho mentalmente, o sea, me volví muy inseguro, muy acá, y la madre, entonces, güey, ya estoy abriéndome más, más cosas, entonces también para escribir, güey, no me volví inseguro, pero sí se me bloqueó el trip, a la verga, y tenía demasiadas ideas, y no podía sacar ninguna aquí, y me empecé a tripear, y dije, no, me voy a calmar, y ahorita ya, poco pito, ya son las 12 rolas, estoy sacando ahí todas. ¿Crees que ese tema de lo del cáncer, te hizo más sensible en ciertos aspectos, para lo que escribes, güey, o lo has tomado? No, me cambió completamente el trip, la neta, sí, sí, en todo. ¿En cuestión de lo que escribes, hay un antes y un después de esto? Sí, 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 o sea, está bien loco, porque precisamente en el hospital, saqué una canción, que se llama Esto no me va a pasar, y esa canción yo la escribí, güey, pensando que tenía una hernia, entonces yo dije, güey, tengo una hernia, estoy en morro, me van a tener que operar, qué hueva, ¿sabes? Entonces escribí la, zona chida, la chida, el viejo patch, este, entonces dije, no, güey, qué mal pedo, pero aparte de mí, que tengo una hernia, joven, hay más gente que tiene otras cosas, güey, y tiene que echarle ganas, ¿no? Entonces como, esto no me va a pasar, aquí todo hace tiempo, todo en su lugar, ¿sabes? Y es como, let it go, es tiempo de ponernos todos en acción, y luego tuve cáncer, dije, no mames, cabrón, y estaba así en el hospital, güey, y es cuando salió la rola, y dije, tú pensabas, tú pensabas que era una hernia, pero resultó ser un cáncer, ¿o cómo? Ajá, exacto, yo estuve cuatro meses pensando que era una hernia, me abrió un vergo la espalda, o sea, las últimas dos semanas yo no dormí, bajé como 20 kilos, o sea, un poquito más y ya no, ya no anda aquí, ¿sabes? Sí, pero estuvo en el momento y tiempo correcto para, para rescatar todo el trip, pero sí, sí fue un, estuvo, estuvo pesadito, y en ese momento saqué esa rola, güey, dije, qué loco, o sea, que lo canté allá, y ahorita estoy pasando por esto, güey, ¿sabes? Y yo, yo la neta siempre pedía, no es como que pidiera, bueno, sí, le pido a Dios, más que todo, cuando intentaba escribir mis rolas, era como, quiero ser lo más real posible, viejo, a lo que estoy diciendo, entonces cuando me pasó, dije, no mames, esto es irreal a la verga, ahora sí, a la verga, entonces, la neta nunca me pregunté, cuando me pasó, de que, oh, y nunca te preguntes que por qué te pasó, güey, nunca me pasó por la mente, güey, me pasó porque voy a ser la persona que, porque me está pasando para ser la persona que tengo que ser ahorita, güey, ¿sabes? Y la neta, pues sí, güey, o sea, me siento más sensible, pero siento que estoy agarrando como una fuerza más sabia, y me estoy volviendo más fuerte poco a poco, y es como, está cool. Qué bueno, me da mucho gusto, la neta que. Y sobre todo que, que lo tomaste de la mejor manera y positivo, güey, y no como mucha raza que a lo mejor siente la noticia, y a lo mejor se echó para abajo, y eso al fin y al cabo los termina por tumbar, ¿no? Y está bien cabrón, porque a mí, muchos doctores, pues obviamente fui con varios, viejo, fui con, con 10 doctores, porque, no, que con este no, y toma este que a ver qué te dice, a ver qué te dice este, y la mayoría me decían, güey, el 60, 70 por ciento del tratamiento de la quimio, va a ser tu pinche mente que estés bien prendidote. O sea, bueno, no así en esas palabras, en palabras de doctor, güey. En palabras no de doctor, Sí. Y con las bajé a mis palabras. Exacto, exacto, pero haz de cuenta si me dijo, güey, y no sé por qué, madres, me sentía bien prendido, güey, me sentía que no me iba a bajar del tren, hasta después que ya me sentía bien, que ya estaba fuerte, güey, que ya habían pasado las quimios, me dio el bajónzote, así de, ¿quién soy? No quiero hacer nada, ya no quiero salir, y a la puta, o sea, estuvo raro, pero como que salieron fuerzas ahí para lograrlo, ¿sabes? Y estuvo, estuvo bien. Pero con, con madre, qué bueno que dices esa parte de que, todo eso que me pasó, es lo que ha formado lo que soy ahorita, ¿no? Y las ganas que tienes de hacer las cosas ahorita, güey, está con madre. Sí, sí. Sí, carnal, la pregunta de cajón. Viejo, creo que no te preparamos para esto, pero es una pregunta que siempre hacemos aquí en el programa, que es una tradición. Creo que sí la vi, güey, y se me olvidó, viejo, se me olvidó. Sí, güey, es que nos cuenten una historia, ya sea chusca o algo que les haya pasado, güey, siempre, digo, relacionado con la música, no, a lo mejor en un día de grabación, un día de algún evento que les haya pasado, pero que esas, esas anécdotas que siempre salen en una borrachera. Digo, contigo también puede contar tu tiempo de breakdance. Ajá. Ok, 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 ok. De esas historias que salen en las borracheras con los compas. Ah, puta madre, güey, es que no me acuerdo de ninguno, viejo. Aquí no importa que queme esa gente, viejo. No, no, a ver. Eso es lo que paso por no, por no preparar, por no preparar al invitado. Es que siempre decimos que no tiene pauta este programa, porque en realidad no tiene una pauta, ya, pero siempre, esa pregunta siempre es de cajón. Sí, ah, güey, sí, deberían de, ¿qué? Te voy a preguntar esto, viejo, vete con una historia más o menos ahí, o con tres. O con tres. Y ya escoges ahí en el momento cuál te gusta. La que te acuerdas en ese momento. sí, sí. Puta madre. A ver, Paz, no te acuerdas de ninguna, viejo. Alguna así mamona en la música. Sí, güey, que nos haya pasado así raro. Digo, la podemos dejar para una segunda, una segunda, un episodio. Espero, espero volverlo a saber, estoy chingón. Y sí, güey, sí, platicar más. Quería, quería escuchar su, su historia, pero después la escuchamos, la de. La de que ganamos el concurso. Sí, güey, después me lo platican bien a fondo. Tendremos tiempo para la ticadera, no hay problema. Va, perfecto. Carnal, bueno, aprovechamos porque este podcast va a salir primero, aprovechar que la banda está al pendiente porque también va a haber un live session. Va a haber un live session, digo, son contenidos separados, así que primero va a salir el podcast, semanas después va a salir el live session para que estén bien al tiro de todo. Carnal, tequila para afinar la garganta. Sí, a huevo. Carnal, nada más para así, para otra vez poner en el contexto a la banda, ¿no? Estás grabando, ¿estás grabando un disco? Estoy grabando un álbum, sí. ¿Sale el próximo año? No sé cuándo sale. O este año. Va a salir cuando tenga que salir. Ya, ya, pero ya lo traes avanzado. Sí, sí, ya hay un 4%, o sea, tengo todo medido y todas mis estructuras y porcientos de las letras y todo, y el álbum completo va a un 4%. Va, va. Pero ahí va, vamos bien recio, la neta. ¿Colaboraciones o completamente Radio 24-7? Estamos viendo, estamos viendo eso. Vamos a ver cómo podemos manejarlo. Sí, 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 Ahorita te has movido mucho en Nuevo León, güey, claro, eres de aquí. ¿Eres de aquí? Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Te has movido mucho aquí, pero ¿te ha llegado alguna propuesta ya como que para salir de la ciudad? Pues fuimos a Saltillo. Ah, ya, ya, ya. Ah, esa es una buena anécdota. A verla. Puede ser. Ah, esta perra, esta perra, Saltillo. Pues primeramente, viejo, nos vamos. Estás matando a dos pájaros de un tiro, güey, la pregunta y la anécdota. Agüepo, güey. Nos fuimos a Saltillo, güey, y nos fuimos en la camioneta de un compi, compi prendidote que raya, hace unos, unos girasoles, no sé si los han visto. Sí los han visto, sí, seguro. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, después se los paso. Ah, porque también entrevistaron a Nisa. Ah, sí. Raya con ella, también la ubico, entonces es de los mismos títulos. Güey, también entrevisté y le mando un saludo, y perdóname, también entrevisté a Vax, no sé si la conozcan. Ah, ya no la conozco. Bueno, también está ahí emprendida, güey, y se me perdió el video. No, madre. Le he pedido una disculpa, le dije que si lo podíamos grabar otra vez, digo, ya me dijo que sí. pasa, güey, yo grabé tres podcasts, ¿puedo decir otros podcasts? Sí, no hay problema. Ok, grabé un podcast con Necte, güey, y también tres veces, viejo, se perdió en los videos. Sí. Se nos dio, no, ¿qué es esto? Le habrá mostrado eso. Gajes del oficio, la banda que grabe videos o que se dedique a algo así, lo entiende. Pregúntenle a Cuba, que también se le perdió el video. Sí, pero bueno. Ah, entonces nos vamos con ese tito, este saltillo, en una camionetita donde es como, esas camionetitas que están, panaderas. Sí. Literal, una panadera, y pues no hay nada de, de viento, de aire en la cajita. Sí. Van dos titos aquí, eran dos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis viejos allá en la cajuela, viejo, hasta saltillo, sin, sin nada de aire, viejo, no, pues íbamos, primero íbamos todos bien, bien frescos, ¿no? ¿Qué por saltillo? No, ve la verga, acabamos todos. Como pollero. Sí, sin camisa, güey, todos así que sudando, y la madre, ok, llegamos a saltillo, chingón, este, empezamos a pistear ahí, súper chido, tiramos un rap con madre, con madre, nada más que a este tito se le ocurre rayar en el baño, en el baño de ahí del este, pues a mí también, todos rayamos el baño, entonces de repente, ya prendidotes, estábamos ahí literal muy cerca de la presidencia, de la presidencia municipal, se llama ese tipo, y estaba así la barda bien bonita, ya es como de, ¿es donde está una plaza? Exacto, la plaza municipal, sí, sí, y ahí, ya es que hay la pared como de piedrita, así bonita, y pues ya hay emprendidotes todos, el pinche viejo chino, no, yo voy a rayar, se pone a rayar así la bardota, y yo, y yo, yo te tiro paro, Joaquín, y me voy con una policía que estaba ya con una, con un puente, y es que yo a tirar paro todo pedota, cotorrea, no, soy artista, y que vengo a cantar, y yo tirándole paro, y chino rayando allá, güey, y pum, que tuercen a chino, el de enfrente, Joaquín, yo, valiendo a verga, lo tuercen, vienen los policías, güey, no, bajen a todos, chino, no, yo soy carpintero, viejo, yo soy carpintero, por eso ando pintado, todo de negro, güey, con gotas aquí rojas, viejo, y todo el de este pintado, y vienen los policías, se acercaron los, no solo los policías, sino de otros tipos de policías, ¿cómo? Los guardias de ahí, ¿los guardias de seguridad? Ajá, o sea, eran los policías normales, porque le habló el señor, y los policías que venían de la presidencia, de cuidar ahí, entonces uno, como tipos coltos, y eso todo, entonces uno de esos cabrones, güey, como que, ah, bueno, no como que, era, también grafitió, güey, en su tiempo, viejo, ay, ay, no, güey, pues nos salvó la vida a todos, güey, no, sí, el señor bien cagado, no, déjenme sus ID's, y la chingada, y esto, y unos allá todos pedos arriba, güey, y la policía ahí, involucrando a los del local, del, donde nos invitaban a tocar, porque pues éramos, unos se metieron, y salieron los gerentes, no, y efectivamente, me dijeron, nos dijeron de que, güey, se pasaron de verga en sus shows, estuvo con madre, pero la neta, se pasaron de verga afuera, se pasaron de verga afuera, la neta, no, no andan haciendo eso, güey, y la chinga, dije, no, pues ni pedo, viejo, o sea, ID's, ID's, dispensen, güey, pues íbamos saltillo, íbamos de Monterrey, es más saltillo, ¿no? Compendiente, vengo de gira. Sí, compendiente, ando de gira, exacto, pero salimos bien librados, gracias a Dios, nos fuimos, y todo cool, todo cool. Está chido, está chido. Carnal, pues la verdad que te agradecemos el tiempo, güey, te deseamos todo el éxito del mundo, ojalá que, que este sea la primera, no sea la, la última vez que estés con nosotros, que hagamos un segundo, segundo programa, cuando ya saques el disco, puede ser. Sí, porque lo voy a hacer grande, o sea, voy a, voy a armar todo un trip para presentar el álbum. Con mamalón, Los voy a invitar, claro. Muchas gracias, carnal, te dejamos todo el éxito del mundo, carnal, digo, ahorita lo platicamos, pero redes sociales, ¿dónde la banda te encuentra? Radio 24, 7 con letra, y así estoy en todas las plataformas. En todas las plataformas, ok. La banda te puede mandar mensaje ahí para contrataciones, lo que sea. Sí, sí, cualquier cosa, ahí estoy en Instagram, Facebook, todo. Carnal, nos vamos. Muchas gracias a toda la banda que siempre está ahí al pendiente de nosotros, y pues recordar lo que son las redes sociales, ya saben, en Facebook nos encuentra como Freestyle Espacio TV Espacio METI y en las demás redes sociales también, pero así todo pegadito, viejo. Así es. Recordando a la banda que nos siga, se suscriban, no les cuesta nada, déjenme un comentario, lo que sea, o díganle a su compa que se suscriba, y nos ayuda mucho a seguir creando este contenido. Es correcto. Agradecemos a toda la banda que siempre está al pendiente, recuerden que seguimos haciendo los podcast, los live session, vamos a estar cubriendo eventos, y vamos a seguir haciendo bastante, bastante contenido, ya ni sabemos en qué temporada, nunca hemos hecho temporada, nada más grabamos por grabar, desde el 2012 lo andamos haciendo. No hacemos temporada, solamente ustedes ven que cambiamos de fondo. Cambiamos de fondo, cambiamos de estudio, pero ahorita ya estamos con madre aquí con nuestros canales de 4x7. Yeah. Entonces esto fue Freestyle, nos vemos, carnal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos por ver y por estar aquí, por la invitación. Gracias, nos vemos el próximo capítulo, esto fue Freestyle. Yeah. Yes. Ay, güey. Es con madre. ¿Cómo lo vieron? Yo con madre, güey. Estoy bien.